El es Felipe, estudiante de biología. Ella es Daniela, estudiante de salud ocupacional. Ellos acceden a sus clases a través de su tablet y teléfono, en los que encuentran actividades educativas que los motivan a aprender y a investigar. Felipe y Daniela llegan a la unidad de virtualización donde se lidera toda la implementación de la estrategia virtual en la Universidad del Quindío. Ellos observan que en la unidad de virtualización los profesores se forman en manejo de herramientas tecnológicas, producción de recursos educativos, diseño para la innovación pedagógica, todo esto para que las experiencias educativas sean significativas e inspiradoras. Ella es Sonia María Salgado, quien lidera todo este espacio creativo. Es ella la encargada de hacer que la unidad de virtualización funcione como un engranaje para lograr la calidad educativa. Sonia le cuenta a Felipe y a Daniela que la unidad de virtualización funciona desarrollando articuladamente cuatro componentes. Componente organizacional. Todos los procesos administrativos y de gestión de recursos que ayudan al funcionamiento de la unidad de virtualización dentro de la Universidad del Quindío. Componente pedagógico. Asesorías y capacitaciones en el diseño de ambientes de aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Componente tecnológico. Desarrolla y realiza toda la infraestructura necesaria para los procesos educativos mediados por la tecnología. Componente comunicativo. Define todas las reglas del juego en la parte audiovisual, tanto para las plataformas como para los contenidos educativos. Define todas las programas como para los procesos educativos. Ella es Luz Adriana López. Su función está en la gestión administrativa y financiera de la unidad. Monitorea la ejecución de los proyectos de capacitación, velando siempre por la calidad educativa. Apoyando estos procesos también está Ingrid Tavares García, quien es la persona encargada de la logística de la unidad. Ella es fundamental en la articulación del trabajo de todos los integrantes del equipo. Además, atiende las necesidades de los profesores y los estudiantes. Él es Camilo Andrés López, encargado de garantizar la calidad de los diseños pedagógicos que fundamentan los ambientes virtuales de aprendizaje. Él es Julián Alberto Marino, encargado de administrar la plataforma Moodle, la cual soporta los ambientes virtuales de aprendizaje y los recursos de apoyo. Con Julián Alberto trabaja Luis Alberto Osa, quien se encarga también de catalogar y organizar los recursos educativos en repositorios. Julián y Luis también capacitan a los profes en el manejo de la plataforma. Ellos son Ana María Arrieta y Erick Fernández, el equipo creativo, encargado del diseño de los recursos educativos y publicitarios que se producen en la unidad de virtualización. Su misión es la creación de contenidos innovadores que motiven el aprendizaje.